En Jeremías 1.5, como estábamos viendo, somos un obsequio dado a las naciones. Fuimos dados, obsequiados. Tú eres un regalo que vino de lo alto. Tú, princesa, tú, príncipe, eres un regalo que el Señor dio a las naciones para santificarlas porque vamos a profetizar. Bueno, tú que estás comenzando, profetizar es hablar. Todo lo que tú hables se va a concentrar y se va a volver realidad porque la palabra nos dice que somos profetas. O sea, que somos...